Señoras y señores, les voy a contar la historia. Llegué a México y todos tenemos un sueño. Las estrellas en el mundo, los conductores en el mundo, las cadenas en el mundo, todas las cadenas en el mundo de televisión, el sueño es llegar a tener una entrevista con Verónica Castro. Verónica Castro no concedió ninguna entrevista a ningún canal internacional, solo se la concedió en Perú a Andrés Hurtado. Viajé a Acapulco donde Laura Bozzo y con Laura nos juntamos con Verónica Castro. Voy a hacer una entrevista en dos partes porque continuará, honestamente. La primera parte hoy y la segunda parte no sé cuándo. La tengo, lo importante es tener una exclusiva y esa exclusiva Verónica Castro nos permitió darla a Perú, a este humilde servidor Andrés Hurtado. Hay una historia entre Verónica Castro y mi persona, que se la digo en el comercial a Verónica Castro y le digo, Verónica, cuando yo estaba muriendo en la época del COVID, fui uno de los primeros COVID del Perú, y ustedes saben perfectamente qué es el desenlace que sucedió conmigo, que yo tengo cinco COVID. Dentro del primer COVID, ella en el comercial ven como Verónica Castro me da una fuerza para yo poder vivir y ella sin conocerme me da esa fuerza. Hola Andrés, me dice, levántate. Una historia muy linda que hoy por hoy nuestra Verónica del Perú, nuestra Verónica del mundo, nuestra Verónica de Latinoamérica. Primero decirle gracias porque es un sueño ver a la reina de las novelas del mundo, una mujer sencilla. Le decía, cuando vio a mi productora, José Malpartida, vio a Raúl, a mi coanimador, a Álvaro, a mi coanimador, y los vio y se les acercó, los abrazó. Una mamá, una mexicana con un corazón realmente increíble. Siento tan gigante, tan grande, la humildad de Verónica Castro. Ahora sabe Dios por qué me concedió la entrevista gracias mi Verónica preciosa. Ya tengo un lazo con Verónica Castro de amor, un lazo de amistad eterna. Ya sabes que soy tu ángel que te voy a cuidar de por vida. Voy a estar contigo, es el miércoles grabo para una serie española en Netflix. Estaré en Miami grabando. De ahí parto el 22, a verte a Acapulco nuevamente, para lo que tú ya sabes, para nuestros convenios gigantescos televisivos. Que Dios quiera que se cumplan, mi Verónica preciosa. Quien va a ganar es el público cuando te vean. No voy a sacar el video donde estamos los tres de lo que se viene. Esa es la segunda parte, ¿no mi productor? Verónica preciosa, voy a compartir con el Perú esta entrevista que me diste en Acapulco hace exactamente cuatro días. Esta, sí, pásamela por favor. Esta entrevista llega especialmente. Es una entrevista para mí muy importante que se hizo gracias a Elastiflex Ultracomplex, el único colágeno con siete componentes. Gracias a su presidente, el directorio Luis Arbulú. No tengo palabras para agradecer, para poder hacer estas entrevistas internacionales que vienen todo el mes de julio. Señoras y señores, en exclusiva, por Panamericana Televisión, una entrevista única con Verónica Castro. Adelante, Taip. Esta entrevista internacional llega gracias a Elastiflex Ultracomplex, el único colágeno con siete componentes. Perú, Latinoamérica, les tengo el regalo más grande de la historia del mundo. ¿Por qué el regalo más grande le traigo a mi país, Perú? El regalo es ver, verla a Verónica Castro. Estoy muy seguro, señitos, amas de casa, papá, mamá, niños. Hasta hace un mes, está pasando, los ricos también lloran. O sea, en el mundo se pasan en diferentes horas, diferentes programas y en madrugadas. Y en madrugadas las sigo viendo hasta hace 20 días. Verónica Castro es un regalo del Perú para el mundo. Desde Panamericana Televisión, Sábados con Andrés, este humilde servidor, viajó aquí a Acapulco para ver a la reina de las novelas, al ser humano, a la bellísima siempre, Verónica Castro. Gracias, mi Vero. Oh, mío, pero qué presentación, Andrés. Esa es. La verdad, pues, bienvenido tú a Acapulco. Bienvenido a mi tierra, a este paraíso. Que, como siempre, mi Padre Dios y la Virgen de Guadalupe te abren las manos. Porque este paisaje, este paraíso, esto que ves, está hecho por ellos para ti. Y para mí, y para todo el mundo, para todos los que quieran venir, por supuesto. Mi Verónica, preciosa, bella. Les voy a contar, hace tres años y medio, primero voy a empezar con esta magia de Dios. Hace tres años y medio, cuando yo estaba muriendo, esta mujer, sin saber que yo existía, tengo las pruebas del delito, lo que dijo de mí. Hola, Andrés, ¿cómo estás? Soy Verónica Castro y vas a ver que vas a estar muy, muy bien. Y sabes qué, te vamos a poner en oración. Y nos ha ido muy bien con todo el mundo, con todos los que nos han pedido ayuda, una oración, una llamada. Estoy en contacto con Soradele. ¿Qué sabes dónde está ella? Ella es una de las madres superioras que están ayudando a todas las criaturas y a todos los enfermos en la iglesia allí de Santa Rosa de Lima. Estoy en contacto con ella y juntas estamos haciendo oración por nuestros amigos que están pasando un momento difícil. Y sé que es difícil, da miedo, pero no te preocupes, Andrés. Todo va a estar bien y vamos a estar orando por ti. Quédate tranquilo. Nosotros oramos por ti. Estabas bien malito. Y lo hice. Estabas muy malito y de verdad nos preocupamos mucho porque hay mucha gente que te quiere en Perú. Y cuando hablé con Soradele me decía, ay sí, pero lo queremos mucho. ¿Dónde está? Yo voy a verlo. Necesitamos hacer oración, Soradele. Y siempre que nos juntamos y hacemos oración por las personas nos sale muy bien. Le digo, ve, corre. Ve, corre a verlo. Te fue a ver. Estuvo contigo y oramos juntas. Y saliste adelante, ¿viste? Amor precioso, pero tienes una... Cuando yo estaba en el quirófano, yo sabía que mucha gente oraba por mí. Había vigilias. Porque era el primer COVID en el país. Sí, sí, claro. El primer COVID. Sí. En ese momento teníamos lepra lo que teníamos COVID. Sí. Era lo peor, tener COVID. Es verdad, es verdad. Pero esa voz tuya, si a mí, me la ponían. Y me levantaste. De verdad. Y debo de decirte de que tú tienes una fuerza impresionante, grande. Tienes una voz que penetra, que puede levantar a quien quieras. Te lo digo yo. Lo hiciste conmigo. Andrés, me da mucho gusto que lo diga. No, no. Yo lo único que hice fue hacer oración humildemente junto con Soradele. Pero lo hicimos de verdad de mucho corazón. Porque sabemos la gran cantidad de gente que está cerca de ti, que te quiere y que te admira. Y que pues eres uno de los consentidos de esa tierra. O sea, ¿cómo no te vamos a dar una oración por lo menos? Mira, la cuidar. Mira, la cuidar. Entonces, ellos te cuidan. Y a través de la oración de todo el mundo, la verdad que a ti te fue muy bien. Y nos fue bien a todos. Sí. Porque terminamos ganándote. Qué bello. Te amo. Qué lindo. Al contrario. Gracias a ti. Pero es bueno que sepan lo que no se sabe de ella. ¿Qué no se sabe? Que tiene ese poder para levantar gente. Entonces, ¿cómo es posible? Imagínense Perú. Ella tiene Guadalupe acá. Que vengo siempre donde Guadalupe. Y ella, Verónica Castro, imagínense. Te manda a Perú donde Soradele, al convento de Santa Rosa. Sí. Y ella decía, ¿qué tiene que ver Verónica Castro con nuestra Santa Rosa? Sí, Santa Rosa. Porque son hermanas. Son hermanas en el cielo. Entonces, yo tenía que llevarla. Y entonces, el manto que regalo siempre en los países a donde voy, lo llevé con Santa Rosa de Lima. Y entonces, en la puerta estaba esta monja que estaba enseñando a las criaturas el catecismo. Y le digo, madre, vengo a traer a la Virgen de Guadalupe para que se quede con su hermana. Aquí, con Santa Rosa. Quiere estar acá en el convento, en esta iglesia. ¿Y tú viste a Soradele? Sí, claro. Soradele me dice... ¿Cuándo estuviste en Perú? Fui a lo de la presentación que estuvo ahí Plácido Domingo, que hicimos la apertura. Tu vecino. Sí, el vecino también de acá. La apertura del Gran Teatro Nacional. Del Gran Teatro Nacional. Exacto. Fuimos a la apertura del Gran Teatro Nacional. Ahí estuvimos juntos y allí pasó todo esto también. Qué lindo. Bueno, ahora vienen preguntas incómodas, muy incómodas. Ay, Dios mío, qué barbaridad. Muy incómodas, mira. El Rogelio Guerra. El Rogelio Guerra. Es que lo que pasa, tú tienes la culpa porque siguen dando todas tus novelas. Sí. Pero como que fuera ayer. Qué bendición. Entonces, para nosotros los humanos, para los humanos, las juventudes que ven, o que ve la mamá, ve la abuela y sientan a los nietos. Sí. Entonces, todos se sientan. Entonces, para todos es, así es Verónica. Sí. ¿Sí me entendiste? Sí, claro. Así es Verónica. Ajá. Y yo me acuerdo cuando vine la vez pasada a ver a Laura Bosso a Acapulco, y yo lo primero que quería buscar era al Chavo. ¿Al Chavo? Mira, ¿me entiendes? O sea, para los que vivimos en Latinoamérica. Claro, claro. Vimos a Acapulco y lo único que nos trae es, ay, yo quiero ver al Chavo. El Chavo. Por la serie de Acapulco. Claro, claro. Igual es Verónica Castro. Ay. Entonces, me imagino que usted que nos está viendo, pregúntale por Rogelio Guerra. Pregúntale por su galán de toda la vida. Toda la vida. Ya, pero espérate un segundito para ver con el país entero fragmentos de la novela que hasta el día de hoy tienen cautivado a muchos países en Latinoamérica. Los ricos también lloran. Adelante, Tay. Aprendí a llorar, aprendí a llorar, pero nunca dejé de soñarte. Ándale, ven aquí. Aquí te lo pongo. Está rico. Cómeme de tus chiquititas. Ándale. No seas fallazo. ¡Suéltame! ¡Suéltame, Ocho! ¿Qué pasó? Antes te gustaba mucho jugar conmigo y ahora ya no. ¿Por qué? Porque no me gustan tus juegos. ¡Ah! ¡Ah! Mónico, no me... ¡Ah! ¿Qué? 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 ¿Qué bonita? Y mejor te verías si te bañaras todos los días. Bañarme todos los días, ¿estás loco? Emilia desea que... Que si uno se baña todos los días, le da catarro. Y además que se le cae la piel en cachitos. La verdad, esta casa es muy bonita. Tal vez lo sea para ti. Mira, pero ahora no vamos a discutirlo. Lo que quiero saber es si tu padre ha dejado escrito algo... Diciendo que a su muerte, tú tienes derecho a parte de la propiedad. O no lo sé. Piensa. Haz memoria. Tal vez cuando estuvo aquí ese señor Luis de la Parra, tu papá escribió algo. Y si es así, necesito saberlo. ¡Contéstame! ¡Quiero saber si ese viejo borracho ha dejado algún escrito! ¡No vuelvas a decir eso! ¡No vuelvas a ofender la memoria de mi padre porque nunca lo oyes! ¡Nunca! ¿Una de papa, por favor? Sí. Póngate, Sanchito. ¡Jolga! ¿Eh? ¿Cuánto cuesta una de esas? Dos cincuenta. ¡Aponcú! ¡Ay, tío! ¡Aponcú! ¿Qué tal es Rogelio? ¿Qué tal es Rogelio? Pues era un gran seductor, un hombre guapísimo. De pelos, ¿no? Y en esa época muchos pelos en el pecho. Sí, muchos pelos, por favor. Pero sí, muy amoroso. La verdad, y al final hizo un muy buen matrimonio. Aunque fue, digamos, este, gran seductor y tenía novias. ¿Te gustaba? Sí, sí me gustaba. Ah, sí. Sí me gustaba. ¿Te gustaba? Sí, como hombre lo veía, eres aquel hombre tan guapo. ¿Un beso se te escapó? ¿Personal? ¿Personal? No. No, porque estaba yo con pareja en ese tiempo. Pero si no hubieras estado, te hubiera gustado mucho. Sí, sí, sí. Sí, porque es guapo, guapo, guapo. Y aparte de todo, buena persona. Entonces, terminamos siendo muy buenos amigos, muy buena pareja para trabajar. Y hicimos varias cosas, teatro y telenovelas dos. Así que las más fuertes. Era, vi un reportaje tuyo, le decían que él era muy trabajador. Sí. Porque un día te convence de ganar un poquito más de plata para hacer teatro. Sí, pero me convence porque estábamos muy famosos y él quería trabajar, trabajar y sacar plata. Y le digo, pero es que no, no, no. ¿A dónde? Al teatro. Con cualquier cosa. Me trae un libro ahí horroroso que se llama Trutru entre tres. Vamos a trabajar. Vamos a trabajar. Pero es que es una porquería esto. ¿Cómo voy a hacer esto? O sea, es algo así, es algo asado. Y hago puras payasadas. Esto está horrible. ¿Cómo vamos a hacer esto? Vamos a ganar la plata. Dice, nada más. La gente quiere agarrarte, quiere tocarte, quiere vernos juntos. Digo, bueno, pues vamos a hacer esto. Y sí, es la verdad. La gente llegaba, nos tocaba, se sacaba fotos, nos abrazaba y todo. Pero no pasaba de allí. Dice, me da vergüenza recoger el dinero, le digo. Porque es una porquería esta obra de teatro. Pero estamos ganando mucho dinero. Pero no te da vergüenza, le decía yo. Dice, sí, pero me la aguanto. Con la, con la, en esa novela, en Los Ricos también llora. En esa novela, Ramona. Ramona también, tan linda. Ramona, sí, sí, sí. Linda, después que te he hecho tanto daño, ¿no? Sí, fíjate. Después que te he hecho tanto daño con Esthercita. Lindas compañeras, muy bueno. Lindas compañeras que me hacían tanto daño en la novela. Pero, increíble, de veras. Las más malas terminaban siendo las más buenas en la vida real. La verdad que sí. Muy amorosas, muy buenas compañeras. Y sobre todo Esthercita. Terminó siendo, pues, mi hermana. Somos hermanas del alma y del éxito desde que estábamos chiquillas. ¿Y hasta ahora se ven? Sí, sí, sí. Nos hemos encontrado, nos hablamos, tenemos nuestros teléfonos, nos llamamos, todo bien. ¿Y tu hijo, al que regalaste, lo ves a, ¿cómo se llamaba? ¿Albertico Limón? Ah, sí, sí. A ese no lo he visto. No. No lo he visto, pero sé que anda por allí, lo veo en teatro, lo veo en series, lo veo trabajando bien, y me da muchísimo gusto. Mucho, mucho gusto. Mamá Chole. Mamá Chole. Mamá Chole. No. ¿No la ves? No, ya no, ya no. Pero yo te digo una cosa. Hay muchos que ya no están, desgraciadamente. En la parte como yo te detestaba tanto, te detestaba tanto, en la parte cuando, este, ¿cómo buscas a tu hijo? Buscas y no le dices a Rogelio que es, que Dios mío, y pasan los tiempos y no le dices, y cada vez que le vas a decir, no le dices, y pasas algo. Ay, esas telenovelas mexicanas me hacían sufrir a mí también, ¿no te creas? Sí, sí, claro. Porque ya quería decirlo. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo se va a poder hacer? Y nada, no se podía hacer nunca, pero bueno. Pero otra novela que causó revolución, ¿quieren ver? Fragmentos del derecho de nacer. Quiero estar siempre a tu lado y descubrir Cada mañana al despertar Otra aventura por vivir Elena ¿Qué haces aquí? ¿Dejas el convento? ¿Por qué? ¿Con quién viniste? Tú no tienes derecho a preguntarme nada. Espera, un momento. Hubo algo entre nosotros que me da ese derecho. ¿O un hijo? ¿A qué te atreves tú a mencionarlo? Si tú querías que no nacieras. Has agotado tus años, Marilena. Y esos años me han enseñado lo que es un hijo. Si lo aprendiste ya es demasiado tarde. ¿Qué haces tú aquí? Pregúntase a la mamá. Te lo estoy preguntando a ti. Reviso los objetos de la casa contra inventario. Y veo que faltan aquí varias piezas que según me ha dicho Josefa, te llevaste prestadas. Quiero que mañana mismo me traigas una lista especificando cuáles son. ¿Pero tú qué te has creído, eh? Papá había ordenado que no volvieras a poner un pie en esta casa. Sí, pero yo dispuse otra cosa. Y mi madre está de acuerdo. Desde hoy, Matilde, yo manejo esta casa. Soy la primogénita y tú nada tienes que decir. Pues no lo permitiré, ¿sabes? ¿De qué medio se valiste? ¿Qué le dijiste a mi mamá? ¿Dónde está ella? Por la iglesia, porque tenía que visitar al padre Juan. Pero cuando vuelvas a no podrás preguntar. Claro, claro que se lo voy a preguntar. Pero no me voy a quedar esperándola ni me voy a cruzar de brazos. Hablaré con el padre Juan también. Hablaré con todo el mundo. Pero tú no vas a salirte con la tuya, ¿me entiendes, Marielena? Pues ya lo veremos, Matilde. ¡Claro! ¡Claro que lo veremos! No, no, no. Hablaremos ahora. Ya dije que no. ¿Que te has creído que puedes venir a mi casa a darme órdenes? Es que tú sabes algo. Algo que no me has dicho. Tú sabes dónde está mi hijo. O lo que en realidad... ¡Ya basta con eso! Nos cubriste de vergüenza. Engendraste un bastardo. Y no contenta con eso, ahora me acusas y me reprochas. A mí. A mí que siempre he cuidado la limpieza y la... la honradez de mi hombre. ¿Sí? ¿A costa de qué? ¿Dónde está mi hijo? Yo no sé dónde está ni me importa. Por mí puede estar en los infiernos. ¡Es un malvado! Tú eres una mala hija y una ingrata que no volverá a poner los pies en esta casa. ¿Lo oyes? ¿Lo oyes? Nunca más volverás aquí para insultarme. Por favor, aparte. Desde este momento te desconozco como hija. ¿Qué pasa? Que hemos... Les cuento que hemos hecho un alto porque estábamos hablando de comida en el intermedio. Sí. Y yo le decía... Se antoja. Ya la llevo, ya la llevo a Perú. Va a ir. Vamos. Por favor. Vamos. Ya la llevo a Perú. Prohibido, ya sabes, comer una semana antes. Ay, sí. Porque a Perú solamente, no solamente es un encanto de mi país como el tuyo, sino la gastronomía número uno. Acabamos de ganar. Adoro. Adoro, claro. Acabamos de ganar la número uno del mundo. Adoro, porque aparte de todo lo han hecho realmente haciendo una labor muy importante y trabajando muy duro. Y se la han ganado a pulso. Y estoy fascinada yo porque la verdad los he probado y los he comprobado. Estuve en Perú y... ¿Qué es lo que comiste, me dijiste? Leche de tigre, por favor, me moría yo y muchos... Bien peruana ya, leche de tigre. Sí, sí, sí. O sea, ni siquiera el ceviche, no, el concentrado. No, ya el concentrado. La leche de tigre. Sí, me puedo tomar litros de eso. Soy de lo peor. Pero muy, muy lindo. No, cada vez que estoy allá, la verdad la paso muy bien. Mira, Juliana Testino, su madre, han sido otras personas que han sido muy amables con nosotros. O sea, el público de allá son amorosos. Cada vez que llego, digo, a lo mejor ya ni se acuerdan de mí. Pero es que cada vez que llego es un detalle de amor, uno más pequeño, uno más grande. Pero siempre el público está desde el aeropuerto. Soy muy feliz. Tú sabes que mi primer trabajo lo hice yo en Perú. El primer, primer trabajo que hice saliendo de... Estaba yo en Los Ricos también lloran, precisamente. Y de repente me llaman y me dicen, oye, ay, para hacer un comercial de sillones. ¿Comercial de sillones? Dije, ¿qué es eso? Pues yo ni era famosa ni nada. ¿Los muebles? Sí, 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 sillones, sillones, mesas. Y le digo, ¿y a dónde o qué? En Perú. Ah, sí, sí. Una mueblería que quiere contratarte a ti para que hagas los comerciales. Ah, está bien. ¿Y cuánto me pagan? No sé. Me dijeron, no sé, creo que eran como mil dólares. ¿Cómo digo, los dólares? Pues hasta de rodillas me voy. ¿Verdad? Pues empezabas a trabajar, empezabas a ganar, empezabas a todo eso. Y fui amorosos. Yo no sabía que era famosa en el país con la telenovela de los ricos, porque no tenía oportunidad. Pero el aeropuerto estaba rodeado con alambres, porque antes se usaban alambres como en México, era un alambrado todo. Bueno, estamos hablando de 40 años, no sé, 30 años, hace muchísimos años. Entonces, lo recuerdo con mucho cariño, porque fue la primera oportunidad de trabajo que me dieron en el exterior. Y fue como muy novedoso hacer un programa de muebles. O sea, jamás me lo imaginé. Y yo como era actriz, dije yo, programa también sé hacer, porque estoy preparada para hacer comerciales. Y lo hice y me lo llevé en el corazón, porque ellos me buscaban por los ricos también, lloran. Yo iba a ganar dinerito y iba a hacer un comercial de muebles. Y entonces siempre por una o por otra cosa nos llevamos muy bien. Y siempre me atienden, que es de lujo. Y siempre me hacen sentir bien, importante. Y son demasiado cariñosos conmigo, demasiado. ¿Tú estás consciente que las novelas obvio mexicanas te abrieron las puertas del mundo? Sí, claro, por supuesto que soy clarita en eso. Pero ¿estás consciente ahorita en el 2023 que tú eres la mujer más importante de México y de América Latina? Tú, dejando la humildad, dejando la humildad aparte, tú eres consciente. Por ejemplo, yo he hecho un estudio de mercado en Perú. Ahora que entré a México, le habré preguntado a 40 personas. Y cuando está Dios testigo, y cuando digo, Verónica Castro, tú eres México, ¿tú eres consciente de eso? Bueno, y saben que soy mexicana. No. Sí, o sea, saben que soy la de las novelas, pero no soy la más importante. No, me contestas con humildad. Me haces sudar. De lo que me dicen, me haces sudar. Es que es real. Es real, te lo digo en nombre de Dios. Por ejemplo, nadie sabe en Perú que he venido. No. Y cuando durante... He hecho muchas entrevistas a muchos personajes en Latinoamérica muy importantes. He estado con Susana Jiménez. Mi güera. Sí, maravillosa. Me recibió en su set de Argentina. Hablaba con Emilio Estefan. Sí. Me recibió en su hogar. A tantas estrellas importantes a cual respeto, agradezco, y le agradezco a Dios y admiro. Pero yo te voy a decir una cosa. Tú eres... La palabra no es ícono. La palabra tampoco es estrella. No solo no eres México. No, no soy la hermana mexicana. Tú eres México, América Latina, para muchos tan importante. ¿Tú estás consciente de eso? Yo me siento muy halagada que me lo digas. Me da mucha emoción a mí también esto, pero no me siento tan grande. Humildemente te lo digo. Y no es por una falsa humildad, sino porque realmente amo mi país. Amo América Latina. Amo a la gente latina. De verdad. Pero sí siempre quiero hacer una representación que valga la pena que sea yo mexicano. Y algunos lo creerán, algunos no. Eso no me importa. Eso que no te importa. Recuerda la palabra que te he enseñado. Es verdad. No me importa lo que el mundo piense de mí. Sí. Que te importe y que piense Dios de ti. Es lo que importa. Es lo que importa. Y es lo que siempre estoy haciendo. Entonces, sí me siento una representativa de mi país, pero no la más importante. Porque vienen, hay, están, y seguramente vendrán muchas gentes más. Me encantaba cuando con tu gorrito maravilloso, Rosa Salvaje. Estás hablando de más, Rosa. Mira, no, no te pongas de parte de esa, ¿eh? No lo estoy haciendo. No lo hice en la mesa. ¿Acaso no te defendí? Pues sí, pero ¿no tenías que haber dado lugar? En cuanto la güera se empezó a acercar allí y a ponerte, a agarrarte la mano y ahí le hubieras parado el carro de un, de una buena vez. No, 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 ahorita ni me toques, ¿eh? Ya. No seas injusta. No, no, tampoco quiero que me beses ahora. Anda, ve a besarla a ella. Ándale, ve. Leonela es una amiga de muchos años. Te juro que no me interesa. Pues no te creo. Y no te voy a creer. Una cosa sí te juro, Ricardo. Si yo veo que tú te vuelves a dejar besuquear por esa, te juro que le caigo encima. Y a ti no te vuelvo a mirar a la cara, ¿eh? Yo me regreso a la casa de la Marina Tomasa. ¿Eh? ¿Me oíste? Está bien, ¿te vas a calmar? Sí, 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 ya, 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 ya no me toques. Ahorita no me calma nadie. Mira, mejor vete, ¿eh? Ya. Ahora vas a dormir en tu casa como gente decente. Ricardo, entiéndeme lo que te estoy diciendo, hombre. Mira, el padrecito no estuvo cenando con nosotros porque se fue a darle el extrema o no sé qué cosa, un enfermito. Entra a tu casa. ¿Pero tú qué vas a hacer? Largarme. Mira, Ricardo, es que estás muy enojado. A lo mejor cuando se te pase, pues, me vas a entender y me vas a creer todo lo que te estoy diciendo. ¿Cuándo te vuelva a ver? Adiós, Rosa. Adiós para siempre. Ricardo, te voy a explicar todo cómo estuvo. No te fallas, por favor. Déjame decirte, por favor, Ricardo. No te fallas, ¿verdad? Pues fíjate que ahora mismo se te va a quitar. Porque esta noche te voy a dar el escándalo que no te hubiera dado en toda tu vida. ¿Me oíste? Por favor, Rosa, déjame explicarte. Lo quieres para ti, ¿verdad? ¿Quieres a este hombre para ti? ¡Pues te lo regalo! Te lo regalo, quédatelo para siempre porque yo no lo he hecho. ¿Qué hice? Y lo que tú me has hecho a mí. Señora, por favor. ¿Te has dado cuenta? Déjeme en paz. Déjeme en paz. Porque también a usted le doy. Suéltame. Entiéndeme. Déjame hablar. Pregúntale a Cánida. Rogelio, no tengo nada que ver en esto. No tengo que preguntarle a nadie. ¿Me basta con lo que estoy viendo? Ah, desgraciados. ¡Mudrosos! ¡Me dan asco! ¿Qué vulgar ha sido siempre? ¿Vulgar? ¿Vulgar, pero decente, no como tú? ¡Vulgar eres tú! ¿Ya te viste el vestido que traes? ¿Ya lo viste todo abierto de atrás? ¡Hasta como el gato es tú! A los hombres, ¿verdad? Yo soy una mujer con clase. ¡Cállate! ¡Con clase de... ¡Rosa! ¡Rosa! ¡Con clase de... ¡Cállate a la rosa! ¡Cuéntame! ¿A quién, a qué artista admiras o admiraste o quién es tu ícono en México? Una. Bueno. Puede ser hombre o mujer. Fue Pedro Infante. Pedro Infante. ¡Ay, sí! Yo creo que es el hombre con el que yo me hubiera casado. ¡Ay, Dios mío! Yo te iba... Con el único que me hubiera casado, yo creo. Y eso porque me tenía enamorada desde las películas. Fíjate qué ridícula soy. Fíjate lo ridícula que soy. Me enamoró con sus películas. A lo mejor si era un desgraciado en la vida real. ¿No te importaba? No me importaba. O sea, yo a mí bésame como en la película. Claro. Es que uno idealiza... Ay, sí. A los artistas. Claro. Sí. Pero no se crean, somos a veces de lo peor. Pero hay artistas que transparentan lo que eres. Es verdad. Como en tu caso. Es verdad. Por ejemplo, tú eres una mujer dulce. Eso creo. Que estabas con tus tetas acá. En Mariana. Y tirada en el... ¿Cómo se llama? En el jardín. En el jardín. Ah, en la paja. En la paja. Ahí. En la paja. Sí. Tirada con tus... Aquilas. Acá, de aquilas. Y las cámaras que te ponchan. Y tú desgraciada mirando. Tragándote las cámaras y los ojos del mundo. No, yo nada más hago lo que me piden los directores. Una de las tomas más sexys, espectaculares fue esa. Esa y la que se queda. Y la que se queda en la mente de todos es cuando lustra las botas. Ah, cuando estoy con la carita. Cuando te muerdes el labio y haces así coqueta. Es una cosa tuya. Eso no te han mandado hacer. Claro. No, no me lo mandaron a hacer. Lo de la falda, sí. Porque sentí que me estaba viendo y dije, eso es mío. ¿Siempre ha sido así coqueta? Coquetona, sí. Yo creo que eso lo trae el ser humano natural, ¿no? Sí. ¿Y te gusta ser coqueta? Sí, 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 claro que sí. Claro, se me ha quitado mucho. Porque la edad ya no te da como para estar volteando y coqueteando con algo. Ya no te da. Pero sí, de repente, voltear y saludar. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Coquetona, buena onda, buena vibra. Viene un hombre y te dice, y te idealiza. Así como tú lo idealizaste al, ¿cómo se llama? Al Pedro Infante. Al Pedro Infante. Viene un hombre y te idealiza. Y dice, Verónica, quiero casar. No sabes si tú jodes, no jodes, ni nada por el estilo. Pero te dice, quiero casarme contigo. Y el hombre está bien, apuesto, todo, espectacular. No, ya no. Ya no. No, gracias. No, gracias. No, ya no, por favor. Con mis 70 años ya no. Le pido paz. Claro. Sí. Pero te va a frotar los piececitos. Te va a dar desayunito. Te va a cuidar. Ah. Todo. Ah, bueno, así. Ahí estás pensándolo. Bueno, quedamos que era marido o era una tensión. Estamos con la gran Verónica Castro aquí en Acapulco. Andrés, y cumpliendo 10 años en tu programa. Sí. Felicidades. Amén. Gracias a ti por todo esto que nos das. Por lo que me toca a mí. Ya me diste muchísimo con este poder acercarme un poquito a la gente de Perú y decirles que los quiero, que los quiero, que los extraño, que los llevo siempre en mi corazón, que son realmente parte de mi carrera, de mi vida y del éxito que he tenido en este mundo, se los debo también a ustedes. De verdad lo saben. Mi Verónica preciosa, decirte así, de corazón, con mucho amor, me voy a llevar esto y te lo voy a decir. ¿Estoy seguro no harías televisión? Sí. 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 Porque todavía estoy conmigo. Sí. ¿Sí? Hago cualquier cosa. Lo que la gente quiera, lo que realmente esté bien hecho para el público, por supuesto que sí. Pero si de repente hacen tantas porquerías en las televisiones, que dicen tantas cosas, luego no se antoja o se le van a uno las ganas. Pero de repente hacer algo así divertido, platicar con el público, darles una canción, darles una buena escena, una buena historia, ¿a quién no va a querer? Pero por supuesto si acabas de hablar que te has enamorado de Pedro Infante, que te casarías con él, no sabes si le huele los malos pies, no sabes si tiene un carácter no sé cuánto. No me importa. No me importa. Sí, bésame como en la película, no importa. Señoras y señores, fue Verónica Castro. Verónica, tus palabras finales para el Perú y para Latinoamérica. Finales, yo creo que nunca vamos a tener un final. Este amor que existe entre Perú y yo es como infinito, este no se va. Este se queda para siempre y regresaré y estaré cada vez que me lo pidan porque estoy para servirles. Si de algo sirvo, seré para ustedes. Saben que amo Perú, te amo a ti porque has sido tan especial para poder hacer este enganche que no van a creerlo, pero una de las personas representativas de este país también en todo lo que es América Latina, que es Laura Bosso, ha hecho este enganche. Ha hecho posible esta unión de amistad México-Perú tan importante, tan importante. Una hermana querida que ha sufrido mucho, como muchas mujeres lo hemos hecho. Y que quiero que la verdad la abracen como siempre la han abrazado, que piensen siempre en ella y tengan siempre ideas positivas acerca de ella. Y de ti ya ni lo digo. Te aman. O sea, antes de que yo quisiera hablar contigo y rezar para ti y unirme a otra persona para rezar para ti, ya la gente rezaba por ti. Así que estoy feliz de estar con ustedes, feliz de estar con mi corazón en Perú, lo saben. Ya te rapto. Por favor. Pero quiero que me acompañes a ver esta semblanza preciosa que hemos preparado de la historia de tu vida para ti. Adelante, Tey. La televisión a lo largo de los años siempre ha sido un elemento de reunión familiar, sobre todo cuando recién aparecían los colores en aquella pantalla que nos llevaba a un mundo de fantasías y de mucha imaginación. Ya por esos años, aparecía por primera vez un rostro que marcó una época. Un rostro juvenil que llevó a millones a seguirla capítulo a capítulo para saber de su vida, sus sueños, su drama y sobre todo sus alegrías para que todo eso nos lleve a un final feliz como todos deseaban. Y eso solo lo pudo lograr una de las actrices más famosas de México. Una actriz de talla mundial que se ganó el cariño y los aplausos por su talento, no solo en la actuación, sino también en la conducción, así como en el mundo de la música. Ella es la única y extraordinaria actriz mexicana. Verónica Yudit Sainz Castro nació un 19 de octubre en Ciudad de México. Desde niña tuvo el cariño y protección de sus padres, Fausto y Socorro, como también el ejemplo de sus tres hermanos menores, quienes años después se dedicarían a diversos rubros. Su hermana Beatriz sería actriz, José Alberto productor y Fausto, ejecutivo de televisión. Cursó sus estudios primarios en la escuela Víctor María Flores y luego en el colegio, la secundaria número 23 Juan Holguín, obteniendo luego una beca en la preparatoria Coronet Hall, donde cursó hasta el segundo grado. Desde niña ya tenía nociones del mundo del espectáculo, ya que su abuela paterna, Socorro Astol, era dueña de una compañía artística y su tío Fernando Soto, Mantequilla, fue un reconocido comediante en la época de oro del cine mexicano. Un día, y como todos los años, el diputado de ese entonces, Pedro Luis Bartilotti, realizaba una campaña en su colonia y como todos los vecinos le hacían peticiones, una adolescente, Verónica, le solicitó que le regale por sus 15 años una beca para poder estudiar actuación. Su deseo fue cumplido y junto con su hermana Beatriz, fueron aceptadas en la Escuela de Actuación Asociación Nacional de Actores, dirigida por el actor Andrés Soler. Gracias a sus estudios en la actuación, Verónica recibe una invitación para participar en su primera fotonovela, La Romántica Samantha. Luego vendrían más trabajos en diversas fotonovelas como Citas y Chicas. Gracias a eso, recibe una invitación para unirse al ballet del programa de televisión, Operación Jaja, de Televisa. Con su afán por seguir mejorando profesionalmente, toma clases de locución, incluso por las noches. Llega a trabajar junto con su hermana Beatriz y otros cuatro bailarines en un conjunto llamado La Charis Chapis Pops. En el centro nocturno, La Ronda. Seguiría actuando en otra fotonovela, Cintia, Buena o Mala, donde alterna con la actriz Marga López, obteniendo un gran reconocimiento. A finales de 1968, el conocido conductor de televisión y comediante Javier López Chabelo le da la oportunidad para trabajar como edecán en el programa En Familia con Chabelo hasta 1974. Luego trabajaría con el conductor de televisión Paco Malgesto en el programa Buenas Tardes, Buena Suerte. También participaría en un pequeño rol en la telenovela Yo no creo en los hombres, al lado de Maricruz Olivier. Con esas experiencias en la televisión puedo trabajar en más programas como Wonderlandia, La Hora Cero, La Cosquiña y Mujeres, Mujeres y Algo Más. En 1970, el conocido presentador Raúl Velasco le recomendó ir al concurso El Rostro de El Heraldo de México, donde obtuvo el galardón, siendo premiada por su madrina del evento, La Gran María Félix. En 1971, participa como co-conductora del programa musical Revista Musical Descafé, conducido por Rubén Cepeda Novelo y León Michel. Paralelamente con su carrera actoral en la televisión, llega a cursar una licenciatura en Relaciones Internacionales en la UNAM, logrando titularse en 1979 con la tesis Organismos Internacionales de Televisión en coautoría con María Esther Valdés González. Ya para el año 1972, participa en la telenovela El Amor Tiene Cana de Mujer en Televisa, como también en El Edificio de Enfrente. Para 1975, logra el papel antagónico en la telenovela Marata de Primavera, protagonizada por Jacqueline Andere. En 1976, el productor Ernesto Alonso le otorga un personaje en la telenovela Mañana Será Otro Día, y en 1978, en la novela Pasiones Encendidas. Con toda esa experiencia y en su mejor momento profesional, en 1979, obtiene su primer personaje estelar en la telenovela que la llevaría al estrellato, Los Ricos También Lloran. Bajo la producción de Valentín Pimstein y coprotagonizada por Rogelio Guerra, incluso cantó el tema principal, Aprendía a Llorar. Todo esto fue fundamental para su internacionalización. Ya con un nombre ganado en 1980, llega a conducir el programa de variedades Noche a Noche, para que luego en 1981, logre otro éxito internacional al protagonizar la telenovela El Derecho de Nacer. En 1982, se traslada a Argentina para protagonizar la telenovela Verónica, El Rostro del Amor. Del mismo modo, realizaría tres melodramas, Cara a Cara, Yolanda Luján y Amor Prohibido. En 1985, viaja a Italia, donde logra protagonizar la telenovela Felicita Dovesey. Regresando a México en 1987 para una nueva telenovela de gran éxito mundial, bajo la producción de Valentín Pimstein, Rosa Salvaje. Con una fama muy bien ganada, en 1988, conduce uno de los programas más importantes en el Late Night Show, Mala Noche No, todo un suceso en México. Fue catalogado como el programa de la década, con 130 emisiones en total, y rompiendo un récord de ocho horas de duración con el cantante Juan Gabriel. Luego conduciría el programa Aquí Está, con 120 emisiones en seis meses. También el programa concurso Esta Noche se improvisa. En 1990, es productora, así como protagonista de la telenovela Mi Pequeña Soledad. Luego conduciría otro programa nocturno, La Movida, de muchas entrevistas teniendo 151 emisiones en toda su temporada. Luego seguiría con Iberoamérica Va, transmitido a nivel internacional. También Furia Musical, En la Noche y La Tocada. Pero las novelas la seguirían, por eso trabajó en Valentina, Pueblo Chico, Infierno Grande, Código Postal, así como en capítulos de la serie Enma Costurera, Mujeres Asesinas. En el 2018, vuelve a tener un éxito internacional trabajando en la serie de televisión La Casa de las Flores para Netflix, interpretando a Virginia de la Mora. Con un descanso en la conducción, reaparece siete años después para realizar el reality show Big Brother Pete de México. Igualmente, realizó las teletones de Televisa los años 2003, 2004, 2006 y 2007. En el 2010, viaja a Rusia, invitada como juez en el reality show de talento musical Minuto de Gloria. Y en el 2019, también como juez, participa en el programa infantil Pequeños Gigantes en Televisa. Igualmente, fue conductora en emisiones especiales como homenajes de Televisa a Lola Beltrán, Chespirito, Pedro Infante, así como una emisión especial de Navidad en el Vaticano y Las Mañanitas a la Virgen de Guadalupe. Gracias a su talento en la actuación, también estuvo en la pantalla grande en películas como Mi Mesera, La Fuerza Inútil y El Arte de Engañar en 1970. Luego seguiría Un Sueño de Amor, Novios y Amantes, Acapulco 12.22, El Primer Paso de la Mujer, El Ausente y Cuando Quiero Llorar, No Lloro, La Recogida, Bikinis y Rock. Luego filmaría en España junto a Rafael, Volver a Nacer. Luego, Guadalajara es México, Nobleza Ranchera, Johnny Chicano, Nana, Navajeros, Chiquita pero picosa, El Niño y el Papá y en dos cortometrajes Sabinas Music y En la Oscuridad. Su actuación también brilló en las tablas del teatro, en obras como Romeo y Julieta, Por eso estamos como estamos, El Juego que Todos Ganamos, Don Juan Tenorio, Travesuras de Medianoche, Coqueluche, La Idiota, 24 Horas Contigo, Un Día con Charlie, Los Amores de Verónica. También realizó La Mujer del Año, Chiquita pero picosa y Aplauso. En cuanto a la música, también tuvo muchos éxitos a nivel nacional e internacional como Verdadero Amor, Sensaciones y Aprendí a Llorar. De la telenovela Los Ricos También Lloran. Luego lanzaría su disco Norteño, Cosas de Amigos, Malas Mañas y Verónica Castro, Donde tenía el tema Ben, tema principal de la novela El Derecho de Nacer. Luego seguiría el álbum Sábado en la Noche, Tiki Tiki, también Romántica, Esa Mujer y en italiano El Segreto de Yolanda. También vendría Simplemente Todo, donde sale el éxito Macumba. También Reina de la Noche, Mamma Mía, Viva la Banda, Mi Pequeña Soledad, La Movida Rap, Romántica y Calculadora, Vámonos al Dancing, Tú la Tienes que Pagar, La Tocada, Ave Vagabundo. Por esta puerta, despidiéndose de la música con su disco Resurrección. Gracias a su amplia carrera en todos los ámbitos artísticos, también ha podido recibir premios como a la Mejor Actriz Protagónica en las telenovelas Mi Pequeña Soledad y Rosa Salvaje. También fue premiada como Mejor Conductora en los programas La Movida, Aquí Está, Mala Noche No y Furia Musical. Los años han pasado y su talento sigue vigente en cada entrevista, en cada palabra que la bella y dulce Chaparrita de México sigue mostrando a todo el mundo. Su belleza eterna sigue cautivando a millones, pues es y será el ícono que marcó toda una época en la televisión mundial, donde su gracia, simpatía, alegría y drama hizo que cada noche la familia se reúna para apreciar cada capítulo de sus famosas telenovelas. Única, glamorosa y divina, es la actriz más famosa de todo el mundo, la extraordinaria Verónica Castro. Y no recuerdo el momento cuando la vida falló, cuando veías. ¡Gracias!